La Provincia Pea 5, vamos ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La Bruna, acá un caesazo ¡Vamos, Clau! ¡Vamos, Maxi, dale! ¡Vamos, Clau! ¡Vamos, Clau! ¡Dale! 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 Ya está listo. Ya está. ¡Dale, Clau! ¡Vamos, Clau! ¡Uy, boloso! ¡Está remontado! ¡Ya metiste en punto! ¡Ya metiste en punto! Tranqui, tranqui. ¿Por qué soltó, boludo? ¡Dale, Miche! 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 ¡Veinte segundos! ¡Dale, Miche! ¡Dale, Miche! ¡Dale, Miche! ¡Gracias!